¡Mami! ¡Mami, el solo me mama! ¡Oh, no, no, no! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Es malo, malo, malo! ¡Gracias! ¡Acepta mi solicitud, crope! ¡No, malo! ¡No, la wea mala! ¡La wea mala! ¡No es malo, Mami! ¡Mami, el solo me mama! ¡Mami, yo me creí como... ¡Sanquea a foco, paloma, mami! ¡Hermano, mi mano! ¡Hermano, mi vano! ¡Ah, mi pichura! WTF? ¡Mami, que estoy viendo! ¡Ya, men! ¡Apaga eso para poder escuchar el audio del juego! ¡Gracias! ¡Fue con crack! ¡Me suscribo a tu canal! ¡No la pago, pinche Magdiel! ¡Vamos! ¡Pipeño, la lleva! ¡Pipeno, la lleva! ¡Pipeño, la lleva! ¡Pipeno, la lleva! ¡Ah, que es! ¡Pipeno, la lleva! ¡Pipeño! ¡Chao, Carlson! Vale, chicos, vamos a ganar Vamos a ganar otra partida, boludo Una otra partida aquí xd No te mueras, Magdiel xd 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 ¡Gracias! Me perturba todo, bueno, no me gusta Bueno, mi personaje también perturba, así que... No te preocupes Ah, pero tu personaje es un juego Si supiera que yo no soy real y soy un pinche bot, a... ...Castirita Un bot Soy como Jesucristo, soy un bot Eeeeh... Alejo, ¿te lo siento yo, no? Vaya, gato, perturbador, eh Dale, mandame a un chulopo Miluna Miluna Era mi libro, ¿verdad? Sí, venga Miluna Es disponible en Arawakba Hola, ¿te gusta el pan? Hola, ¿te gusta el pan? No, me gusta la boya Hay más gente, te digo ¿Dónde? Había un loco por ahí En esa casa Escuché paso, ¿no? Aquí en central Me dio miedo, me cagué Ahora voy a ir al baño ¿Están ahí? Mira, mira, mira ¡Ojojojojojo! Es Joder... se cagaba en la nubla ¡Ah, coche! ¡Tú mori! Ahí viene campeón de ahí, creo que... Si lo podéis matar a Pico, estaría bien Está ahí McDiel, anda a matar... Voy a ayudar, po ¡Calmado, Арmío! Está campeón ahí Está ahí el loco, está ahí el loco Está bien, está bien Está bien ¡Discilo! Venga, solo queda uno, queda uno, pero bien acércate ¿Haces que me rematen? Ya me remataron, mal y verga No me había salido buena herda la jugada de la LAPA Si Y lo mataron Gracias Ríenme Ríenme Recoja mi tarjetita ¿Dónde está? Está entero bueno que se puede revivir Está entero bueno, le voy a copiar la EPEX Men, decime reviven para poder obtener un poquito de loot Déjenme por último la escopeta táctica, güey Hermano jurado que había agarrado esta arma, no joder No revivenme, por favor No están ratas ¿Quién lo quiere revivir? Nooo Antes que me pegué una jugadora de los supercampeones, güey No, ande Pues sí, pues Una Una Que paso Vaya Ay huevada La voy a La voy a Hola Hola, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Ah Capita No, no mucho, ¿por qué? No, sí sé que no es Momento sat No No, no 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 ¿Quién tiene malo de escopeta, porfa? ¿Quién tiene malo de escopeta, porfa? No, tú no, tú no. Yo, tú no. No me importa, wey. Voy a lootear esta casa que no está looteada, tengo escopeta táctica de nuevo. Como cuando yo lo único ya play. Tú me has peseado el helicropo. Y él no ha manco. Nah. Esa es la pelea entre tú y es pipeño, ya. Ya está. Men? Really? Te fueras de mí? Puta me dice que le está de ello. Jeje. Ram, 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 ram. Estoy buscando la rata aquí. ¿Qué? A ti corta la mierda. Sí, porque estoy buscando un mapa. Ahí ya. Oh, tesoro. El pico, el pico, el pico ha saltado. A lejos, vení, a lejos, vení, a lejos, vení. Lo tenemos, cocata. Voy a dejar una escopeta tirada porque no la quiere. Sí. Yo la quiero. Todas la quieren esta escopeta. De hecho, el cropper puede buscarla más. No, la voy a llevar igual. XD, 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 XD. Sí, sí, yo también saqué una roca. ¿Ya estás feliz con tu pendejada del día? No. Creo que lo dejo. Aún no. Mierda. Aún no estás contento. Vamos a beber cerveza. Toma. Vamos a socavón, chicos. Voy saltando como un conejo, bro. XD, botado. Un árbol. El próximo pase parece que va a ser algo como del futuro y cosas así. Yo, chicos, yo digo... Yo, chicos, yo digo... Verdad, están peleando. Ah, vale. Chicos, yo digo que desde... No, gente, no. Desde Balsa o Team, opino, ojo. Yo opino que desde Balsa o Team va a salir una nave alienígena. No dispararon. No me digas. ¿Qué haces aquí? Pero... ¿Dónde, parcha? Parcha. Atrás. ¿Cropper te dispararon de atrás? Sí, sí. Ah, vale. ¿Vamos? No. Pero déjalo de atrás. Vamos por los de adelante. ¿Qué bien somos? Ahí tienen que llegar acá. Ok. Hay gente que están destapados. Oh, casi se los pegó. Ajá, ajá. Oh, casi. Vale, están volando. Se fueron. Uy, uno me disparó. Vamos a tratar de hacer jugar a supercampeones. Acá, acá, acá. Me reventé el cubo, ah. Ahí seguían entrando. Me reventé el cubo. Ah, viene más gente buena. No, por atrás, ven. Veniem. ¿Qué pasa con el... Murió el panco 007. jajaja para dar un pago nooo he hecho su ataque este muero se mató venga mi nico otro spot pero ya bajaron a uno significa que otro agarro la mía la mía igual espérate ah esta conflicta hay harta gente ooooh jajaja buenisimo viejo falta una que se vaya que se vaya esperate esperate se volvieron ya me trae el miedo porque vinieron para acá no me quedan 100 segundos cagué no va a poder revivir si si va a poder revivir puta que genial este no es un sacrificio a un compañero crack para la guardia porre nooo salta al lado mira la vida agarrate a que lia me entiendo como jajaja jugó como y murió como un guerrero efe chachitos por nuestro amigo nix 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 jajaja el nombre de mi es lo que yo puse dame tu nick el nick el nick bueno nix nix el como se llama el me dijo no yo lo encuentro muy osea lo encuentro genial el nombre eti al tormento Sorry, yo te voy a traer Ah, no Hola, tío Mi nombre es genial, tan original que no sé Es como, dame tu Nyx, dame tu Nyx Eh, cómprate un Nyx Cómprate un Nyxker Es que es muy fuerte Si, a ver A ver esto, pónete NAK Pónete NAK N-A-C-K Aaaaaaah Estaría bueno STS NAK Solo como Ahora me voy a llamar Sopato Macaco Oh, ayer el Macaco sin skin ¿Con quién estabas jugando que salió Rock? Con ese nombre ¿Estabas jugando con alguien ayer? No sé, con Mewtwo Cabros, ¿qué nombre, qué nombre preparan él? Eh, no sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Só todo el play y la de STS? No Voy a llevar la forma Acá, acá Vamos a ver Ya, con cabros, ¿qué nombre opinan con el STS? A ver Guerreros de la tormenta, pero no sobrevivientes Oye, sí, va esta pierna, ¿eh? O sea Sobrevivientes de la tormenta es como Te ponía a caspear en un lugar con un arbusto, wey Sí Es como sobrevive Mi guerrero ya es como la pelea y todo O sea, la diferencia es mucho Sí 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 Se entiende, se entiende No, me pondría a... No, te mostré todo a chingar en Wencha Jajajaja 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 Alto nombre Voten en el chat, chicos Jajajaja Capita Inteligencia... No, mil Mil de IQ Ay, quiero Los Jesucristo nos vamos a poner Estamos, pero no estamos Hujajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Sí Si Ya alguien me quiere venir a ver que estoy en toque y alguien me viene con escopeta, no sé yo Nah Gracias, yo me hay que alterar un poquito más para cagar el Washington Ayuda Supercampeones 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 No, hasta cuando tenía escudos No Morí como... como no murí Oh Chara No No No, eh ¿De verdad? Pero el otro en intake paró Vean, no los... no los digues No, ahora son cuatro, ahora son cuatro No, ahora son cuatro No Sí Así fue como el mejor equipo del mundo Otro Alto manqueo chicos, alto manqueo Este fue una partida para ganar Y era el trailer Es como cuando el trailer de la película es muy bueno pero la película es una mierda Exacto Y aquí otro arma de Ya ven más Stryker Stryker No ¡Ugh! Ahí mandé un nombre yo al grupo, ok ¿O nos ponemos los carameroides? ¡Oh! ¡Qué nombre más que me da dolor! ¡Qué nombre más! ¡Oh! No lo decía Gorty ¡Oye! ¡Ese, ese, ese! Hermano, pensé que se me había crasheado Crasheado Siempre el caramelo, nunca el caramelo Me está queriendo un bella de... ¿Cuántos que van a caer? ¡Un genmanco, un genmanco! ¿Deberíamos? No sé, güey Como que el clan tiene mucha gente como para ser una profesión Sí Clan nuevo Yo me uno Jeje El clan de buenos macacos Los buenos manitos Macacos sin skin Macacos sin skin Bueno Caché que los videos que... Estos buenos dicen... Menos al clan de los... De la Skull Trooper o algo así Pongamos Ah, sí Son más falsos porque... Nadie va a ponerse una Skull Trooper todo el rato En una partida, güey En todas, mejor dicho Yo por lo menos siempre uso la misma Skin Y ahora me decidí, me quedo con esta Skin Y ahora... Y ahora decí eso pero después no Ah No, cuando usaba la Skin Limit Nunca la cambié Hasta que salió esta Eh... Demás Mentira Si la cambiaste La otra vez No Jeje Si, yo te vi Me enteras Si, yo te vi Y una nota que compra Quedate bien Quedate bien Chinguengüencha 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 Ahora tengo la picota... La picota galaxi Mirenla, mirenla, mirenla Mirenla, mirenla Vente acá Como cuando hackeas el juego y después te baneas Lo que le pasó a Alfredo Jeje Hackeo lo... Se puso con... Otra juega Si, se puso la skin galaxi en la cuenta de él y lo bañaron Le regalaron Le quité 51 Y está en blanco ¿Temporal o permanente? Temporal, no más Ah, bueno Aquí vamos a hacer un alafuakba Tan tocadísimo estado Y es perro A la mierda Esto tiene otro... Otra parte de abajo A la mierda Esto tiene otro... Otra parte de abajo A la mierda Corre Alejo, corre Alejo, corre Ya... Que peño dale, tú tenés comita Buena... Uyeme Probazo hermano, probazo Alta Glimazo Jajaja Glimazo Jajaja Jajaja chingua en huencha y el mcdiel el primero que se va solo weon y el mcdiel el primero que le hicieron el regalo con el logo nuevo de STS y este ebuce el mcdielto me decían que era bueno weon van a hacer un clan nuevo no no creo mucha baja es cuando trae el que era un logo profesional ni aunque yo conozco a uno que se llama sky doen hace una wea super buena igual podriamos remontar solamente a los mejores porque hay caleta de mancos en el club eh si ah ja 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 ¿Qué te vas a con los mancos? ¿Qué te vas a con los mancos? ¿Qué te vas a con los mancos? Bueno, pero hay excepciones Ah, ya Si, ya voy a aprender a construir Algún año Algún año voy a aprender a construir ¿Algún año? ¿Por qué aprendí a construir viejo? Que no lo dejaba en el sitio Si el apepeño aprende a construir Terrible... ¿Me llame? ¿Cierto? Ah, que lihat vida Y después cuando aprenda a construir voy a empezar a huayar Es que no sé editar Jajajaj ¡Sakia! El...! Déjame hacer así el doble Es que no sé editar Uhh... después la vi... ah no no y si queda un celeste ahí solo estamos medio callados por you, baby, baby la picota, la picota, la picota, la picota, la picota, viene, viene, viene se queda con la picota de la picota y que no es la galaxi la galaxia... ¿cuál estás usando? la picota... la truna la galaxi truna, la... algo con crepuscular, algo así a ver, Michael, ¿dónde está ahí? ah, está buena esa es la galaxi, perro, es la galaxi es la galaxi, pero la versión de fruna, ¿cachai? si, vos si, la versión de fruna no bueno, McGill ya, ¿dónde mataste ese one? nooo, puta trampa, wey ahora me reí de crooper, wey, grande es más malo a mi nunca me dicen si hay gente o no, wey, a mi puta es como... ¿que? si, si, yo estaba ahí son unos cras se suscribió a sus canales ¿quien? se suscribió a sus canales yo tengo 103 suscriptores y un canal inactivo que lo desee, arrezo yo tengo 900... bueno, casi 990 suscriptores si, pero ¿dónde sacaste esos 900, wey? es que era de un canal que yo tenía en el 2013 y como quiero tener código del creador reactivar el canal escudo, ¿quien quiere escudo de 50? maquina, inteligente, maquina, no sé, desnúbate va a tener código del creador ¿ah? escudo de 50 tengo vale, vale tengo aquí un sorbete para mi igual, así que no sirve oh, dámelo a mí yo te doy el escudo de 500 o sea, mini, por favor ya me lo tomé ah, puta toma, maquina, ahí está tráeme el escudo de 50 ¿quién tiene el rocket? yo no yo no yo tampoco loco es lo mismo no 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 me robaste puto y mis balas? tenías when?? no te puedo robar las balas güeh when ya eres when w «'re they want it» yo voy para la zona, one me estoy WENDO no, wan, yo estoy....евando a play dale, one ya jajajaja que vieana ahhh, que onda, Nyx, porque estas tan lejos, Nyx porque estan... Nyx ay, me dispararon es hyper pesado, ¿no? ¿cuándo le dispararon? me arrasó el tiro esta ya esta puro guayando V42, a la otra anda puro guayando uooo guay ya vámonos que es este poquero te veo vámonos vámonos, vámonos, fundernico vámonos, fundernico yo estoy con usted me devuelvo, me devuelvo, aborto misión vamos a matar otro equipo No, vayense para zona, weon Vayense para zona Vámonos a la zona Corre cachoto Me muero, me muero Hay patineta ahí? No Soy el nego inteligente, hay patineta No, acá Alejo, ah wey ¿Qué? No hay nego Bueno ¿De dónde fue esa wey? Ahora tengo que ir No, boludo No, deja el loot Que wea No, no Me he cagao Ah weón malo No Están peleando Si Ahí No, me voy a pelear así, me muero Me voy Ese está en blanco Cuidado Nico Bueno No, vos destruiste mi patineta Ah no, no la destruí No, corran chicos Mira ahí tenia una patineta cropper Vámonos Vámonos guache Ah nos cuyo Vámonos guacho Eh loco Vámonos guacho Bebo guacho Que flaseado Hay gente, hay gente Hay, acá hay uno Queda uno Queda uno Queda uno Si, está acá Guay, allá Guay, allá Creo que pero vamos por el que le está disparando al cliente Es que está como acá a la vuelta Está acá. Ah, son tres mierda. ¿De verdad? Retirada, retirada, retirada. Si tienen rocket. Ah, chucha, me tiré contra ellos. Si tienen rocket, la hacemos de oro. Ahí les vamos. J creo, pero me quitaste la kill. Neta. ¿Hay rocket? Ah, sí. Tengo ocho. No hay nada más tóxico que cuando te maten te hagan eso. Por eso no me gustaba guiar. Toma, toma, toma. Leí, te lo di, en toda la cara. ¡Vamos, Nekritas, vengan! Vamos, Nekritas, vamos. Con la de Nekritas, con la de Nekritas, con la de Nekritas. Se lo di en toda la cara. Así lo tenis. Y me pregunto... Nos falta uno. Alguien, quiero ver si... F. Y a dónde dejó el loot? No sé, eso es por la mierda. Creo que estaba en el cielo, según. ¿Por qué hace que todos se vuelven? Alguien tiene cucarachas. Digo... Mira, ojo, ojo ahí. ¿Dónde? No sé, pero me dispararon de abajo. Por ahí me dispararon. ¿Ganemos la altura ahí? ¿Ganemos la altura de ahí? ¿Ganemos la altura? Ah, no. No, está fuera de zona. No, te vas. Ojo ahí. ¿No alguien tiene jugada ahí? Ahí hay otro. Llegamos por ese, pipe. Espérate. Son dos, creo. Si alguien me viene a ayudar acá. Está en blanco. Y tú igual. Bueno. No, weón, me reventaron. Ayúdame, Magdiel. Acuérdate, acuérdate. Magdiel, acuérdate que vienen los weónes. Magdiel. Magdiel, Magdiel, acuérdate, 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 acuérdate. No, ahora. Me mata, me mata, me mata. No, me mata. No, me mata. No, me mata. Muerto, una. Hay dos muertos. Hay uno que había matado yo. No, me mata. Falta. Coche, tu madre, me... Me rezo el tiro de la vida. Acá, 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 acá. Nico, nico, nico. Puta, Magdiel, espera. Ya, 5-bit. Oh, ya, 5-bit. No, puta la weón, no era mío. No. Luke. Si ahora muerto el que remate. No, ahí está. No. No. Luke. No falta uno en el equipo, bro. Faltaba cropper. No, ahí se fue el cropper y yo dije que hagamos. ¿Alguien puede me invitar? ¿Alguien puede me invitar, chicos? No sabe quién invitar. No sabe quién invitar. No invito el poco we. Voy a invitar al Matías. Está en un creativo que hay 14 weones. Ehh, ojo Invito a Talmatia... Puta, nos falta uno... Y ahí enviamos... No se quien es, pero... ¡Hola chicos, Alan! Bienvenido Para... Me gusta No tengo... Ah... Este no es como el... Como el que se en el aparthea que era amigo tuyo... Lo tenía en el amigo Ahí va... Menos mal No es así de malco Hay o que? ¿Quieres volar, nudo? Vamos a perturbar gente un rato. ¿Quién es el laco? ¿Es un aleatorio? No. ¿Quién es? Un laco que conozco. Ese nombre si es bueno. Sí, bueno. ¡Ah, toma! ¡Ah, hay que arte, hay que arte! Ya dije. Oye, ¿por qué no te conviene el nombre a ese de ese barro acá? Si me lo cambio, tengo el miedo de perder la cuenta y después... No, ya no. Ya no, ya no la perdí. Ya no, hermano, ya no. Ya, pero es que una de F y después tengo que estar pagando y no, no quiero ganarme el dinero. Bueno, ¿sabéis lo que...? ¿Sabéis que...? Sí. ¿Qué pan ahora? Es pan, uno no arreglo, arreglo. ¡Luke no vio! Ojo, tengo dos sorbetes y no tengo arma. Tengo arma. Dame una. Yo tampoco tengo arma, hermano. Dame una, dame una, dame una, dame una, dame una, dame una. Te empacado. Bien. Tama, vive. Buen trade. Nada de arma aún... Es chile, ¿no? Sí. Ahí. Ahí hay gente. Es la y T. Igual. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace con Z y todo? Estaban ahí dentro de la casa 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 Me atacan de dos lados y estoy en toque Nooo Nooo Estaban ahí escondidos Maxill está ahí Rufa en la pared Ríenme por favor Ríenme Puta me Ah el chico me cogió mi escopeta Ah Chico el escopete compadre no te llora Entra mal andas pero bueno Vos por no no hay cual era escopeta No me estoy dirigiendo Deja de llorar Ya acabo el espacio Yo te lloré una pam Nico Dale dale Toma Nico Gracias ¿Vení bala? Si tengo 27 toma Gracias Vamos a la zona Chico Chico El chico Lo chico El chico Ayan, weón Nico Vale ¿Dónde? Si, peña, ¿qué te llamaste? Eh, mira Nico, ven ¿Dónde es eso? Gracias Alan Ah, está ahí Muerto, puta Eh, eso va Vamos, 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 vamos Creo que si la podía aguantar que yo... ... para el yellow Vale, si la mata ... para la caja, weón Buena, weón Atrás, atrás Uno que me ha reído, uno que me ha reído Ya, Nico, ruídeme Espérame Esperame Yo no tengo, vi Justo leí a un escudo de 50 a la languan Bueno, tenés que tomar yo ahora porque no me necesitas Cuidado atrás, Nico Anda por ese lado, mira Nico, aguántala Ahora va pasando por aquí Se está curando Si, H&M, mano Está puro rodeando Parte por weón Ah, se fue el loco Ya, esperame Chivo, si se fue No me gusta cuando hablan así de flayter, hermano A mí no se empatizó mucho tampoco Recoge todo No sé, el tiro pegó mal onda Al tiro pegó mal onda Mamás Eh, cuídalo, gêmeo hermano La de la la enra, kkkk Permiso, estoy looteando primero Ven, déjame algo Conten que me dejía el escopeta y balas de escopeta Una vez que me dejé la escopeta que tenía yo Tengo que operarme un poquito Un pequeño que lo viene Y acá No, va a llegar una 4 para tragos por delante Ufa Llegaron a mis perros Esta grabado chico ¿Que cosa? Si Hay gente, hay gente Hay gente allá, me cagaron Me cagaron, yo creo No, con la pistola Oh, había otro al otro lado, vean La revanqué, Nico, te vienen No me revivai, no me revivai, no me revivai Yo tenía toda la vista del fútbol Dale, para eso hay una fútbol Loco Rompí la pared y le llegó al sendor ni para eso Ya que lo invitamos para... Porque este men fue re todo Aquí él te viene No, son Retraiger, Retraiger, Retraiger Jeje Jeje Retraiger viejo Jeje 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 Ya que le invitamos a alguien que sea Jugador A mi todavía no hacen eso A mi tampoco Nunca me lo han hecho Nunca me lo han hecho Está el matizel conectado, vean Está el matizel, invítenlo ¿Que han hecho? El taller, Magdiel ¿El qué? El taller No, 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 no No Oye, invítame No Oye, vamos a un técnico Ah, vivo ahí Sí ¿Que anda? Que sin querer me había salido Que sin querer me había salido A ver, Magdiel Me estoy invitando Wtf Una, una Un pago Te voy a invitar al ranker Un de otro lado Pero es buena, anda Un de otro lado Un de otro lado Que sea buena, anda muy bueno No hay nada Invitar a un lobo Caerle así, oye Si 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 Es que no los conozco O que se Está el nick conectado Invítalo Eh Si Tal vez no está malito Eh 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 Le dolió Me dolió De ahí uno Ah, se fue Se fue Ahí está ¿A dónde yo no lo veo? Yo sí Buenas our own ¿Qué mierda has estado hablando? Ya Es raro, me voy a conectar a una guardia Puedes invitarla de nuevo, pero si probar una Invita una de nuevo No, se lo fue el Nyx Invita la de nuevo Smug, Smug, Smug Puta, se me olvidó de donde la conocí Smug, no se donde es Pero me huele a Mortal Kombat 3, 2, 1 Y con ustedes Erniku, Shashan Smug, Smug, Smug Soy un video Ah Toma, alta combinación, bro Smug Smug Creo que no tiene micro GG Micro dice Escribió, escribió, escribió Es chileno, este bueno es chileno Dijo GG, este bueno es chileno Ojo F No, si se que es chileno, pero no me acuerdo donde la conocí Como se llamaba, se me olvidó el nombre Me estaba pidiendo oxiderosa Ya Y yo le di Y entrecambiamos Y Y después lo hicimos conmigo, así que no es que fue Ah Y él me ayudó a pasar a Baille No se te conocen perro, perro con chitumare Lo Ahí habló Lo fuera culiao Lo Ah Vale Mientras nos escucha estamos Viertos No, si te había hablado, dijo con chitumare No, si te había hablado, dijo con chitumare Dijo clarito Veamos que estoy viertos Veamos que estoy viertos Jajaja Ha sido No, yo creo que se está haciendo la víctima Vistima 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 Jajajajajaj Los locos ti Hay 99 jugadores chicos Cs Yo soy el número 100, más pecian Easy Estoy especial Pero es ahí 99, hue Como diablos Si Porque yo soy el 100 No huevo Sí, un 50 huevo No, sabe voy a llegar a 100 jugadores, po No huevo Salitario heeft Sigo Y a El Lievo también pero no ¿Por qué no soy el número para...? ¡Tala, muridia, ya! ¡Hola! ¡Hola, bicho putito! Te pones que caché de gato puta madre que sirva mamá Pero te tratas de la mamá mejor de tu puta madre Ya, entonces en breves palabras Bajata, comita, quilombo, practico, privilegio Hombre, quiero me atreco... ¡No, no, no! Se me leen con la trapa Yo lo digo, dulce... Esa нет, no, yo he vendido Yo era de los reales Querido peleal He peleal No, porque se tenia que decir y se dijo Oh, el pollo bastardo ese, me metieron arriba A mi me encanta Como nunca vi un sticker de eso, yo lo hice Yo ya tenia un sticker de eso Bueno, yo no, toma pibe Date por Maciel Maciel, ven acá Aguante Maciel, ven Ah, no Maciel, ven Voy a sacar un estandarte, cabros ¿Ustedes? ¿Esto? Ah, no, no se Maciel, nos ha sacado el estandarte, vamos Ah, no, no esta en zona Dale Alta picota, alta picota tiene el marihuana Alta picota, mira vele la picota que tiene Y tiene el agua de magma, weón Que cosa? Que tiene? Tiene el... Ah, ese picot me encanta, no lo compre porque no tenia pago Yo compre la skin de ese picota, weón Que bueno Yo tengo toda la skin que me parecía en exclusiva Si, ojo, gente ahí, gente ahí Vienen como negros para acá, tengas cuidado Si, vienen como haitianos a Chile, weón Jajaja No sean masas, weón Abre, le reventé, cuidado A la ley le reventé Destruye el apu Si, que? Puta, los weones, cómer Ooooo Ooooo Dispalan, también, weón Ale, los pido, weón Estan en blanco Weón, tenemos gente de trabajo Y revivieron hasta uno, po, weón Revivieron a uno, po Y los otros acá, como... Arriba la cabeza, weón Ahora me puedo ir revivir Gracias Son un buen equipo, weón No piensan en el manco ¿Quién revivirme antes de que muera, weón? ¿Quién? No, no, estoy bien, hola Cuidado ni me vine, gente El Nico es el crack ahí Gracias tío, Nico, weón Shhhh Te heito, me heito Tuvieron una hermana, te la regalo, weón No, 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 me dio Cuidado Weón, estaba disparando con el Eiffel Me quedé sin material En blanco uno El East 10 Pipeño está... Está muerto No crea ahí Bajo uno, bajo uno, bajo uno Cuando yo me quiera emborracharme Me estoy curando Es el que revivieron porque está usando una pistola Hola Dale Dale smog Dale smog Te voy a bajar mucho más de esta hola Abajo, abajo, abajo Nico, abajo Y nos viene gente igual Dos de la grieta Hola Atrás, estoy benigo, atrás Cuérete, cuérete, cuérete No tengo matir Atrás de nosotros llevo gente igual, weón Llevo musulman culiado ahí Pero ya no se yo Oh, nada, me demore que le dejan dispararle Fue mi error Nooo, me acabaron por la espalda igual, güey, ya gg La remanqueamos Voy a liberar el toque Güey, Nico me mandó una foto hace un minuto Grande Nico La remanquea esta partida aún Hermano, esa fase lo voy a re bacán Todos tienen el omega menos yo Ay si Yo conocí el Fortnite de la temporada 5 Bueno, escucho, que burla Ahí está, el Smook, ¿habló, güey? ¿En serio? Hola, 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 hola Ay si Dale hermano, hola Ay si, ay si Ay si, ay si Oye, 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 cabro Cabro, zorro, estoy jugando el PS4 Estoy jugando el PS4 Estoy jugando el PS4 Estoy jugando el PS4 ¿Y en qué jugás tú? ¿En PS4? Ah Estoy jugando el PS4 Y soy muy malo Oye, ¿en qué partido te conocí? Por salvar al mundo Ah, viste Yo ya te conozco Oye, no voy a... Ah, fin No liaste Bienvenido a la Himalaya Yo tipo, oh, ¿en qué partido te conocí? Salvar Por mano Si, si me acuerdo Cuando me ayudaste Cuando te traje Hola, pinche piquitos Ahora soy un dios Salvar al mundo ¿Qué poderes? ¿Qué poderes? 80 Oye, y si me ayudan a salir de Villa Tablón No No, gracias No, gracias Los de Villa Tablón es la peor Porque te llegan 1000 zombies A la última tormenta Y la última escuta, te vienen 1000 Y ahí sí que tienes, hay mucha pala Asi que no por ahora No gracias Oye, ¿se me escucha como la wea o se escucha de bien? No, está bien, está bien. Bien. ¿En serio? Sí, no se te escucha más, ¿por qué? ¿Estás jugando con un audífono del celular? ¿Los Samsung? No, tuve una wea, tuve una wea, pero... No, se escucha bien. No, no, yo juego con eso. Son gamers. Yo juego con el audífono del PC, y para escuchar tengo otro adicional. Ahí hay un buen audio de la clima, el celu. Yo tengo que hacer... ¿A mí cómo se le escucha? A Nico se le escucha bien. ¿A mí? ¿Y a mí cómo se le escucha? Nunca he preguntado. ¿A ti bien? Como el Loli, como el Loli. Ah, por eso decís que está bien. A ti siempre se te escucha bien. Jajajajaja. Imagínate cómo era solo, wea. Uuuu, que sonó. Me reductó el oído. Es muy fuerte la wea. Tienes, si tú estás meterlo. telebox. Ay, buckle. Juan, Mall hasta el gagnado. Llevo Pal, no, Mon, le roman las ganas. Van, van, van. Tienes. Tienes, no, yo, Jajajajaja. ¿Dónde manosa en el ándada? ¿Qué tiene el mini escudo? . Yo.. ¿y tienen que 50? Yo tengo un mini escudo también. Dámelo, no... No, eso lo queríamos Te vuelvo eso No, mi dueño, dame mi escudo, pero ya Me entiendo Dámelo por el último Próxima aquí, ¿te hay culo escudo? Perdón, no estallarme, tengo que cuidarme Por si lo embosco, porque nunca van a tratar juntos Ahí es loca, ahí no sé si se va a suicidar o algo No tengo nada de distancia como para disparar Ah, porque hay un weón disparando De ahí arriba Que está escondido ahí, inteligente Se está haciendo el Larry Baja ahí, cochino Larry Si es Nico va para allá, ya vamos para allá Puta, me está disparando Oh, amigo, pero es crack Ojo, voy con mi sola financiera y no tengo miedo Me han delediado, denme, denme weón Pásala weón rápido Gracias Ahí abajo Estoy jugando en play, no te lo puedo usar rápido, sorry Muy bien, ¿me dais mini? Dale, ven Yo me caía, Ampa Gracias Vamos ahí, a lutear Yo solo tengo una escopeta y globos Yo tengo una escopeta y una pistola silenciada Dispáralo con escopeta Hasta que llegue allá Esa es la mejor combinación, yo digo ¿Qué pasa? Pistola con escopeta Ah, no sé No sé que con la pistola es más fácil dar tiros que con un arma normal Una correda azul, pero qué hermoso, qué hermoso brother Yo tengo, yo ya la tengo Con eso lo pego en la cabeza todo Yo siempre ando pegando tiros en la cabeza No voy a decir nada 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 Manos en el ano Si lo ve No, ya, es oro, es oro, es oro Casi Pero no No voy a decir nada No, ahí están Los matamos Trabajamos como aquí o no Cuidado, único atrado ¿Dónde? Remátalo ahí Conic ¿Arriba? Si Ah, chucho ¿Dónde? Trabajamos No, me están bleteando atrás No, 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 no Cuidado que hay 10 de vida O Nico, alguien asegure mi escopeta Alguien que asegure mi escopeta Si no me van a revivir, asegure mi escopeta Give mi tarjeta ¿Arriba? Arriba, arriba Están espalteando revivis Oh, yo voy a estar en play ¿Dónde? No, no, no No, no No, no No, no 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 Nadie ¡Gpered 전�yy! ¡Gabo! Uy que soy malo guam No Lo que san No hago una llanta guam Cabrones que me llevo una escopeta y aquel negocio llevo la mía Cuando me reviv Ivy Llevé esa Eh, 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 eh Llévensela Llévensela No, no posible Bgar kep Pagew Dobro, Initially Te dudo veras lo que voy a reír azul Dale Me haría un КLA Haria un Clack 5 en Wencha haria un Clack Yo voy a 57 de pin Yo a... Cuanto? 60 Si si igual Y con 63 FPS ahora Me bajaron No, yo lo tengo limitado a 600 Uy me lo escucho y una Y voy con 60 FPS Ábrelo oído Cabro? Que? Que? Si, te escuchaba Smoke voy pa allá o caramba El no lo escucha pero no es otro si Aaaaaa Aaaaaa Ya empezamos a finarte Es como... Smoke princesa Es como... Es como Jesucristo weon Todos lo conocen pero nadie lo ha visto Lo mismo a los... Eres un Crack Eres un Crack chingo en Wencha Toma Smoke? Cracky Smoke? Oye chingo en Wencha Me no esta ida Me no esta ida Me no esta ida Ahí si? Ahí si No se que mierda Yo ya te iba a hacer una casita weon A los Minecraft Cuantazo? Ahi Ya luego de la casita ya Ya Acá tengo una ventana Aquí la puertas Nursing OOK Sep 2 Naos Y por que te fuiste solo weon? Sii porque están... Por que me da balas pequeñas? Nada Smoke me dai? Yo se que Gris me doy ¡ upset Duño! Camillanos porfa ¡Oh mara, me di al Galaxi! ¡Ah! Hay un skin galaxi acá, y no la shunt eh Eres un macacoide Si, yo me lo pito el que me importa a mi. el Galaxi ¿Donde esta el Galaxi? hay gente, y hay gente hay unos para batalli hay gente guarda ahi esta la galaxy one parque con estilo ya que yo no tenia manos 28 manos en el plano manos en el penny voy bomba con dinamita calmado pero bomba yo estoy detonado la puta pero ya para que haces un pequeño 5 en cuenta 7 rayon de la smog hay 5 en cuenta perdón quien se le va a dar la esper puta pero a mi no 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 destruyeme destruyeme abajo no puta me quedo parado se cojan la panceta de frigo no hayan agotado a marqués cuidado si lo agotan no 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 tomamos no 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 es bueno ir a rehear yo voy y anda yo que estoy mas mas manco anda atoque anda atoque y viene la tormenta y viene la tormenta me voy tonto más mejor sigue la y despues te vais pa tuneles Pero podía ayudar al MACDELL para que lo maten? Si Yo, porque no, no se el MACDELL no se le acepta Se me tendré que maderarles, po Me quedé esto, yo también Tengo que ir allá, así, así Aquí está, aquí está, ojo Está más adelante la zona Es cuando se me atreve Murió Ahora corre Guardame la escopeta, guardame la escopeta Si, te guardo una escopeta Y los minicudos Alcanzaré Ven a revivirme Puta la jugata que tenía ahí antes No Puta Claro que me ven a revivir Pero alguien que me vaya a revivir por mano Ya, yo voy Smug ande ahí No, el Smug no se atreve Y tiene nueve viviendas Tengo nueve Me dan Después he hecho mal Smug porque no nos sirve Puta wean y yo morí Deja el medio loot wean atrás Eh Es que el Smug, que la caga Osea Míralo, tiene nueve vendas wean Fácilmente te iba a revivir Hay un wean ahí Espera, hay que no detrás de la camioneta Detrás de la camioneta Detrás de la camioneta Ya, construyete un cuadradito Reviame porfa A mi puta mi tarjeta reinicia wean Ay no era Es que el Smug la caga wean ¿Quién me da balas porfa? De todos De todos Absolutamente de todos De todos Absolutamente de todos Pude matar a dos Pero me pitié la Galaxi Me pitié dos skin exclusiva wean Me pitié la Iconic y me pitié la Galaxi en esta partida Bueno Algo es algo A dos de la misma marca Y a dos de la misma marca Osea Y el Smug ni se va a hacer ni vendas Smug venda Yo tengo de las vendas Y el Kle-O Me pitié la Pata Y el Sexto Y el Kle-O Y el Graz Y el Kle-O Y el Kle-O La Pinta Y el Kle-O Y el Kle-O Y el Kle-O El Kle-O Uuuu Eddy Subamos la montaña Ahí, 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 ahí No puede ser Ah Creo que hay gente ¿La batalla? Creo Hay una construcción acá, creo que no sé Ah, me fío mucho Tienen que ganar, chicos Ya, pero necesito hablar del naivor, porfa Yo tenía más de cien Yo tenía más de cien No, cabrón Pero el smug no me quise ir a revivir ¿Tienes más cuántas tienes? Ahí me dio Me dio paleta Eh Dale, le barren, le barren abajo Dale, le barren abajo Dale, le barren abajo Ahí Ahí Ahora está tomado Uuuu No, toma, no le di eso Es una de las que tengo Perdón, que justamente me puse mi perrón de abajo Qué malo, hermano, qué malo No, 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 no A la mierda ahhhhhh, me siento mati igual si si igual no, a la cara no, a la cara ¿Qué ando así? Yo no tengo para volar, bueno Una abajo, y a uno Está ganando un smug, río Se va, pasona Río, el smug ¿Dónde está la salta de la marcará? Acá, acá Nos marca acá A usted le dejé al amigo así Bueno, vámonos, vámonos ¿Dónde se fue? Está ahí, está ahí ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? ¡Buee! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero si le pegues, me paso en la cabeza He tenido mejores ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?